¡Suscríbete! 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 Pero gózalo, que se lo compuse yo Bailé mi montonón, que como el muérico ron Yo lo traigo con amor, de donde canta el sinsontay el ruiseñor Bailé mi montonón, que como el muérico ron Dígame de dónde viene este rico son De Guantanamo y Santiago de Cuba Para que todo el mundo pueda mover la cintura De Guantanamo y Santiago de Cuba Nací allá en la cuna del sol De Guantanamo y Santiago de Cuba Yo lo traigo De Guantanamo y Santiago de Cuba Yo lo traigo De Guantanamo y Santiago de Cuba Yo lo traigo De Guantanamo y Santiago de Cuba